Un pedacito de tu corazón Un pedacito de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Un pedacito de tu corazón, de tu corazón es lo que quiero yo Un pedacito pa' sentirte cerca, un pedacito pa' sentirte más Un pedacito pa' estar contigo de noche y de madrugada Un pedacito de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Un pedacito de tu corazón, de tu corazón es lo que quiero yo Un pedacito de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Un pedacito de tu corazón, de tu corazón es lo que quiero yo Un pedacito pa' sentirte cerca, un pedacito pa' sentirte más Un pedacito pa' estar contigo, compito de noche y de madrugada Un pedacito de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Un pedacito de tu corazón, de tu corazón es lo que quiero yo ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué rico, baby! Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Que se sepa, ay, que se sepa Yo lo que quiero es que me des tu corazón No quiero sufrir, no me dejes morir, te amo Yo lo que quiero es que me des tu corazón ¡Ay, dámelo! Yo lo que quiero es que me des tu corazón Pero dame tu corazón Y ponle swing y movimiento para que la gente sepa mis sentimientos ¡Qué rico! Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo lo que quiero es que me des tu corazón Yo necesito de ti mami, para que tú quieres mi corazón, para quererlo un poquito así, para que tú quieres mi corazón, para tenerte conmigo aquí, para que tú quieres mi corazón, ya tú lo sabes.